Vámonos, vámonos que si no no me voy nunca, hay más gente para hablar, probablemente dentro de casa no me van a decir nada realmente así muy importante Vamos al mapa del mundo, pero por las noches creo que solo puedo ir a Paulonia, efectivamente Por las noches solo puedo ir a Paulonia, así que voy a Paulonia Esto dura ochenta y pico horas y más, si quieres Y más nos va a durar, seguro Hola joven, has oído algo de... si, 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 ya Tú estás aquí desde esta mañana y he vuelto a hablar contigo y no quería Por las noches podemos ir al club escapade, lo cual es bueno No hay que farmear tanto en este juego, ¿eh? ¿Misterioso? Nada pasa últimamente, supongo que es lo que significa la paz ¿Qué, tío? ¿Algo pasa en tu vida? Sí, nada Sí nos pasan cosas, muchas cosas Parece duro, pero buena suerte con lo que sea ¿Puedo ayudarte? No sé... Creo que no te he visto nunca aquí antes, somos nuevos en la ciudad Buenos días, ponme un cuba libre con Coca-Cola Eso es lo que... ¿No eres un poco joven para estar aquí? Bueno, supongo que puedes quedarte, pero no que haces problemas, ¿vale? Vale Hola, busco problemas Siento una hora extraña alrededor tuyo En mi mente veo visiones, gente del pasado, presente y futuro Bueno, el pasado, presente y futuro de la gente Para la mayoría de la gente lo veo claramente y bastante lejos, pero Tú eres distinto, tu futuro está lleno de... De luz cegadora y sombras oscuras No he dicho eso exactamente, pero vamos que sí Puedo ver una pequeña porción, lo que... Ahí más allá está vuelto en misterio ¿Qué destino más particular posees? Eso se lo dices a todo el mundo, seguro, para ser misteriosa Ahora, joven El portador de luz y oscuridad Si quieres saber más del futuro cercano, ven y habla conmigo Compartiré mis visiones limitadas contigo Ahora dime, ¿quieres saber tu fortuna? ¿Me cobras? Sí, no tengo casi dinero, o sea, que tú misma Muy bien Has invocado el gatillo del destino Has apretado el gatillo del destino La bala pasa por muchos dirigiéndose directamente a su objetivo Lo que ese objetivo sea, sin embargo, es desconocido para mí Debes encontrarlo tú mismo Hasta entonces tu futuro que sea brillante Vaya tontería más grande, por Dios No nos ha cobrado por lo menos Y vamos arriba y crucemos los... Ah, no hay nadie Aquí hay... ya lo veremos Aquí hay gente, eventualmente No había nadie hoy, una lástima Clubes Capade Una pequeña pérdida Clubes Capade no ha valido para nada esta noche Pero Changal Café Café de Feromonas, 500 yenes Esto aumenta tu carisma Un sabor carismático que aumentará tu carisma O tu encanto, perdón Un sabor encantador que aumenta tu encanto ¿Quieres pasar aquí hasta medianoche? No Primero no tengo dinero suficiente No sé si me puede hacer nada No tengo pasta El karaoke no puedo entrar me parece Mandrágora El karaoke solo 800 No tengo dinero suficiente ¿Dónde veo mi pasta? Tengo 200 yenes a mi nombre 205 No puede hacer nada He comprado demasiados refrescos Ah, por esto También se puede jugar al juego este Del brazo mecánico Que nunca coge nada El precio especial es un... Un banco de ganesa No sé por qué es banco Cuesta 200 yenes Lo intentamos Nos dejamos los últimos 200 yenes En pasar la noche como estúpidos Jugando al brazo mecánico Por supuesto Y no lo voy a atrapar ni de coña He ganado Vaya Bien No me queda pasta Vaya ¿Qué hacía el objeto? Ups Es una... Es una hucha cerdito Que puede hacer... Ah, hay objetos... Con todos los enlaces sociales Hay objetos que le puedes regalar A otros personajes Para aumentar la amistad Pero Hemos hecho el inútil Venir aquí no me ha valido para nada No tenemos dinero Y los pobres no pueden divertirse Pero es un banco Es una hucha cerdito De Ganesa Del dios Ganesa ¿Qué más da? He perdido toda la noche No haciendo nada Como un inútil Vamos a Tartarus Antes de eso Voy a guardar Ha sido al azar totalmente Pero lo he conseguido Madbull te da alas Efectivamente De hecho hay una coña En el Persona Q Que es eso Madbull te da alas Dice que ha referido a Zara Mujer Si hay algún personaje Que le va a gustar Ese moñigote Para regalárselo Dije que no íbamos a ir A Tartarus esta noche Mentía Vamos a Tartarus Es que esta noche No tenía nada que hacer Fíjate No tengo dinero Y en Tartarus Los enemigos Algunos Tienen dinero de curso legal Fíjate cosas Así que vamos a matarlos Les habéis Vamos a Tartarus esta noche No te retrases Y Reuniré a los otros Vale Mientras probemos Tartarus Esta será nuestra base Temporal de operaciones Cuento contigo Aquí puedes hablar Con tus aliados Para mirar sus estadísticas O cambiar su equipamiento Y que se unan a ti Tú Tengo un arco para ti Status Toma Ligeramente mejor al máximo Gracias Y ya puedo vender el otro Eventualmente Me hubiera venido bien El dinero de vender el arco antes Pero no podía cambiarte Los inventarios hasta ahora Cuál es un poco Mierdas Pero vamos para allá Ah mierda No sé si tengo para ocuparme Vamos para allá ¿Estás seguro? Vamos para allá Ya lo he dicho Por eso te he encontrado Algo más sobre Tartarus ¿Me lo dices ahora? Si subes unos cuantos pisos Verás una barricada Previniendo que continúes Más arriba La torre parece que tiene Un número de estos Repartidos por sus pisos Sé que te dije que La forma cambia cada día Pero estas barreras Parecen estar en sitios Prefijados O en sitios fijos Por lo tanto me gustaría Que intentaras llegar A la primera barricada Si podemos llegar hoy Estaría bien Pero no estoy seguro Aunque estoy en grade Estoy en condición cojonuda A lo mejor puedo llegar Chicos Adelante Dame un momento Y miraré Lo que hay Más allá de este piso Dedete una gran fuerte De poder encima tuyo Todavía está bastante lejos Pero Mantén tu guardia alta Por si acaso Vale Y ahora sí que Starterus de forma aleatoria Y podemos encontrar Mil movidas Y esto es lo que Hay un dorado Vale Hay bichos dorados Que son especiales Y creo que no voy a conseguir Atrapar uno nunca jamás En la vida Desaparecen Esos bichos dorados Son difíciles de matar Relativamente Pero te dan Un montón De pasta Pero huyen Como desgraciados Y es difícil Atraparles Vamos a hacer unas cuantas batallas Para subir de nivel Y esas cosas Ahora sí Ahí luego cuando Cuando empiezo una batalla Tengo que subir el volumen El principio de las batallas Es ese Cojonudo Hola bichos ¿Qué les afecta el fuego? ¿Os parece que hay alguna de estas? Estoy genial Tengo una quinta sonriente A mi lado Guau Que hostia Ups Eso puede pasar Si fallo Por cierto No continúo el combo Creo que voy a atacarle Con triángulo Hago el ataque rus Que es que ataquen La gente ellos mismos Es atacar en plan rápido No elegir lo que hago Tardar un poco menos Ocho de experiencia Fantástico ¿En Tartar lo puedes perder? ¿Te puedes perder? Hombre Perder Perder El mapa te va desvelando Solamente las zonas que has visto O sea que realmente no Pero Pero a veces algún piso Es un poco lioso Está ahí las escaleras Pero voy a pasar por ahora ¡Eh! Ventaja mía Enemigo nuevo 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 Ah Y con R puedo ver El orden de quien va a atacar Primero ataco yo Luego Yukari Luego Junpei Y luego el enemigo Pero ese orden puede cambiar En cada batalla Este creo que no le afecta El fuego Me parece que le afecta el hielo Pero entonces depende de mis aliados Joder que fallo Nunca sabré a qué le afectaba Crítico Si le hace crítico La animación es distinta Dos de experiencia O sea que pérdida de tiempo Puedo Es que quiero ver si hay Algún cofre O alguna cosa por ahí Ventaja nuestra Fui al karaoke Joder lo de estar en condición buena Está cheto Vamos bien Experiencia Voy a coger experiencia Si puedo cojo experiencia Ya tengo a Pixi Aunque a lo mejor Los tenía que haber fusionado Y me podía haber llevado Otro Pixi Está en la primera Tu experiencia incrementa Me llevo un poco de experiencia extra Lo cual no viene mal He subido de nivel Ahora es ligeramente más guay Al máximo Fantástico El karaoke No se ve 1123 yenes Ya ha merecido la pena Ya ha merecido la pena En Tartarus Puedes encontrar un montón de pasta Y ahora sí que puedo subir de piso Pero son iguales Este sitio es como un laberinto Entre los puntos de acceso Además Incluso los puntos de acceso Pueden estar distribuidos De forma aleatoria Si sientes que estás en peligro No pierdas el tiempo en volver Y yo O no te detengas en volver ¡Uh! Nuevos Intentaré pegarle una colleja A alguno Buen crítico Gratis Voy a atacar normal Alguien me puede decir Gracias Es débil a hielo Electricidad Y viento Y es fuerte Justo contra el fuego Ahora sí que me vendría bien Ahora sí que me vendría bien la otra ¿Podéis hacer alguna habilidad alguna vez? Desgraciaos Que siempre os veo Nada más que atacando normal Estudios Y adorables compañeros Que nunca me hacen ni caso ¡Mira! Me regalan a Absaras Sin tener que fusionar nadie con nadie Pues oye, pa' mí Siempre que no me pierda En esto Pero está en la derecha ¡Absaras! Ahora tengo una persona de hielo Y creo que debería explicarlo De cambiar de persona Orfeo sube de nivel Solamente sube de nivel La persona que tengas equipada En el momento Por cierto Y cuanto más suban de nivel Le ganan más habilidades Así que Tengo que irlos subiendo también Uh, nuevos Puedes combinar la fuerza De dos personas Para crear una habilidad especial Llamada Habilidad de fusión Son muy fuertes Pero tienes que tener Dos personas intorsionadas Para usarlas Una de esas dos personas Tiene que estar asignada Una vez que tengas Una magia de fusión Aparecerá en el menú Las condiciones para usarlas También Serán mostradas Intenta descubrir Tantas habilidades de fusión Como puedas ¿Tengo alguna? Orfeo usa Sara ¿Tienen una habilidad de fusión? Nunca lo supe Eh... ¿Dónde están? ¿Skill? Cadenza Recupera 50% de vida Y nos aumenta la evasión A todo el grupo Hombre No me hace falta ahora Es un poco overkill Pero gracias Puedes analizarme a esto Devil contra el fuego Ahora lo sé Al principio tendré que analizar A los tipos de enemigos Si fallas Pasa esto Que se cae al suelo El aliado Y entonces Por ejemplo Si hiciera un ataque en cadena Un ataque de todos los personajes No participaría en el ataque Ahora sé que me vendría bien curarme Ah Las espadas Son armas O ataque No recuerdo si eran ataque o armas Creo que armas Así que intentaré coger la espada En la derecha Has conseguido una katana de imitación Aquí te dan armas Y las armas se venden Es lo mejor para farmear dinero Que no te puedes tú de creer Sales hasta las patas De cosas de Tartarus Y el problema que he tenido Que me ha faltado dinero hoy Va a ser hoy y no más ¿Me va a sobrar dinero Durante todo el juego Si todo va como normalmente? Me sobran los cuartos Quieras que no Vamos a hacerlo rápido Dinero, gracias Ahora lo han complicado un poco más Creo que está aquí Vale A veces No van a ser siempre tan fácil Obtengo 700 yenes Pues oye Algo es algo Oye Yukari ¿Puedes curarnos? Gracias Gasta ASP A hacer eso Y más cosas Ah, mira A estos enemigos les afecta el hielo Cambio de persona A Psaras Y ahora tengo sus habilidades Y puedo hacer Bufu Que es hielo Alá Que hostia No quiero gastar tanto PP Porque me voy a quedar sin SP Ha sido crítico de todas formas Si me puedo aprovechar de esto Creo que me dan más No, creo que voy a coger el dinero Creo que me da más el dinero Que las armas Por ahora Porque son armas de nivel bajo Las armas de nivel 1 No son Son las del principio del juego Se venden por poca pasta Rubber sol Las voces en japonés No las voy a poner Que le den Me estoy acostumbrado a las voces en inglés Una cosa antes de nada Equipación No Nada Vamos a buscar la salida Intentaré subir todo lo que pueda De pasar los pisos a 100% No Son aleatorios Solo que me intentaré buscar Todos los objetos que pueda Pero muchos pisos En cuanto vea las escaleras Voy a seguir cortando Ay, sí Tengo que mirar mis objetos Voy a mirar los objetos A ver que me curan Eso que quería haber hecho antes Porque estoy gastando PP Yo solo En mi equipo Nadie más Por ser el único estúpido Como si fuera gratis Y no lo es Experiencia Derecha Relativamente soy más o menos bueno Mirando donde aterrizan las cartas Que quiero Pero Me equivocaré Ahí está para volver al piso primero No quiero volver al piso primero Creo que las escaleras están por ahí adelante Objetos ¿Cómo coño recupero PP? Esto O sea SPS Esto Snoop Soul me recupera SPS Eso sí Pero Ah Tengo Esto Madbull Que me ha recuperado Sobey Recuperan SP Los refrescos Recuperan SP Los refrescos Recuperan SP Fountain Dew Bien Pues ya está Vale A partir de ahora El juego se vuelve Ir a cagar simulator Y comprar refrescos Todas las veces que pueda Va a ser simulador De ir al váter a cagar Y simulador De ir a comprar De ir a comprar Refrescos A todas las máquinas Porque Lo más importante de este juego Es tener SP Para poder terminar más rápido Y ir pum 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 Y farmear como los locos Más rápido Y a vosotros ¿Os ha afectado a Bufu? Tal vez ¿Qué os afecta a vosotros? Esto no lo sé Sí Les afecta a Bufu Pero no estaban analizados Sí estaban analizados Les afecta a todo Menos fuego Vale Voy a hacer otro Bufu Pero ya Recuperar siempre Si vuelves a la entrada No me acuerdo Pero bueno Los refrescos Van a ser una parte importante En cuanto salga De aquí 700 y pico yenes Que van a ser todos Gastados en refrescos Porque Lo importante de esto Es intentar hacer El máximo número de pisos Posibles De una Mira Paso de ti Me van a dar 8 de experiencia No merece la pena Voy a subir a los pisos siguientes Vamos a farmear Parece que Ese enemigo poderoso Que estaba Está más cerca Por encima tuyo Está más cerca De lo que pensaba Si no crees que estés preparado No te No te riesgues No pruebes tu suerte Y a lo mejor En un solo día No voy a poder llegar Hasta arriba del todo Pero intentaré llegar Lo máximo posible Y ahora que estoy Además con condición buena Merece la pena Joder Que fallos Buen trabajo Junpei Segunda vez Oh mierda Se están cansando Takeba se ha cansado Pero podemos conseguir Un arma más Para pasar el día Y creo que está aquí Mira Un arco de prácticas Puedo venderlo En tu nombre Yukari ¿Quieres que me equipe un arco? Puedo hacerlo Pero al pronto Lo voy a dejar Con espadas cortas Para tener variedad De armas A ver Si Yukari Está cansada No sé qué ocurre ¿Puedo esforzarme Y seguir? O sea Si están estado cansados A ver si hay algún cofre Aquí Vale Funciona Quita menos Y creo que le quitan más Y todo eso Tiene una cara triste Pero me da igual Yo voy a intentar Llegar lo más alto que pueda Y entrar en estado genial Me va a ayudar a ello Oye que estaba en estado genial Pensaba que me dejaría en normal Por lo menos Experiencia A casco porro A casco porro Rinden menos en batalla Y pueden enfermar más rápido Aún así creo que El dinero manda Vamos a jugarnos Las chicos Yo también estoy cansado Me han cansado Cansado Me han dejado bien Me han cansado de una Wow Que rápido pierdes El estado Genial Eso va a ser un poco duro Pero vamos arrastrándonos Esto es el enemigo poderoso Y estamos cansados dos Y Junpei es inútil Se ha caído dos veces Se ha escurrido con una caja de plátano En plan Payaso Estos no son los que Estos No son como los que has luchado Como los que luchaste antes con ellos Si no estás preparado para enfrentarte a ellos Será mejor que lo hagas a la entrada Y te lo organizes Creo que me la voy a jugar ¿No la jugamos? Ah por cierto Bueno no No hace falta que me la juegue Uh Eso es Perdóname Pero Puedes ver O sea Excuse moi Puedes ver ese aparato Que está cerca tuyo Si es lo de volver a la entrada Y voy a usarlo Es un dispositivo similar Al que está en la entrada Cada X pisos Hay un dispositivo de estos Que es antes de un jefe Hay un dispositivo de estos En plan grande Como este Que es para volver a la entrada Y Ahora lo veremos Hemos activado el dispositivo Para poder volver desde la entrada Hasta aquí arriba Podemos usarlo para teletransportarnos Los Los que hay en los pisos normales Se pueden volver al primer piso Pero no se puede volver hacia ellos Estos grandes Sirven para volver hacia arriba otra vez Si quisiéramos Lo siento No puedo aguantar más Me vuelvo al dormitorio ¿Será hija de traidora? Tal vez deberíamos Dejarlo por hoy Ya que no tienes una Ya que no tienes el equipo entero Junpei y yo Podemos continuar No os preocupéis Junpei ¿Lo tienes controlado? Lo tienes controlado Vamos a continuar Por supuesto Madrita sea Si Yukari Si quiere rendir Que se rinda Pero es que yo quiero enfrentarme A primer semi jefe Ya Me quedaré Y seré apoyo Bla 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 Voy a guardar la partida Esto es lo que quería hacer No otra cosa Si he bajado Solamente es para guardar la partida Porque me enfrento a un jefe Y ahora tengo uno menos Aunque mis aliados Son todos un poco inútiles Voy a fusionar personas también Y... Voy a... Y voy a ver si me puedo enfrentarse a mi jefe Si me dejan Voy a hacerlo Bienvenido a la sala Terciopelo ¿Cómo puedo ayudarte? Fusioname personas Que tengo nuevas Por cierto Se puede fusionar de 2 Y de 3 Pero ¿Me dejan hacer de 3? Forneus Nivel 7 ¿Qué pasa si quiero fusionar Una persona que tiene más nivel Que mi nivel? No puedo ¿Vale? Oh Dios Es la manta Podría intentar fusionar Mis 3 personas Para crearme otra persona nueva Pero no puedo Porque tiene demasiado nivel Lo siento muchísimo Pero no tienes suficiente nivel Para crear esta persona De esa forma Hacen que no te crees Personas super chetas Si te sabes Las fusiones que tienes que hacer Para llegar a ellas Pero podemos hacer Una fusión normal Seguro ¿Apsaras con alguien? Ángel o Nekomata Mierda Nekomata no voy a poder Es literalmente Mujer gato Ángel a lo mejor sí Y este creo que era bueno Ah buena Fuerte contra la luz Oh no Esta es de luz y de oscuridad Olvidar que existe Por cierto Si os fijáis En las técnicas Que tiene la persona Hay algunas que son verdes Verdes quiere decir Que son de alguno De los padres Bas El ataque cuerpo a cuerpo Es de Orfeus Pero lo puedo usar También la otra Porque lo adquiere De sus padres Hay que pensar En las fusiones A veces Que padres fusionas Para que se lleven Ciertos ataques o no Y Pixi y Orfeus ¿Quién hacía? O Pixi Apsaras Y Apsaras Con nadie Puedo hacer nada Que no sea Es que Ángel No lo voy a hacer Yo creo Tienen Garu Un momento Garu es viento A lo mejor sí que me merece la pena Pierdo fuego Pero No Fusionaré personas Cuando termine esto Entonces No quiero arriesgarme Demasiado Creo que Garu Era la técnica de viento Pero es que Ángel es Débil contra luz Y fuerte contra oscuridad O algo así Son No son Muy buenas Vamos a volver al quinto piso Que demonios Hemos perdido a Yukari Ella se pierde la experiencia Y probablemente Los dineros de después De la recompensa Pero quiero Por lo menos Terminar el piso 5 Lo del cansancio Va a ser una guarrada Tres sombras En el piso central Son mejores Que todo lo que te has enfrentado Hasta ahora Y eso Hola chicos No puedo atacarles Buena suerte Concéntrate No tenía que haber Estatado a mis refrescos Tampoco Hola Somos un jefe El enemigo más fuerte De lo que estás acostumbrado Procede con precaución Así que Atacamos primero No Con eso me vale Tengo cadenza Lo cual puede ser bueno Porque me sube la evasión Bufu Me han recuperado los SPs Por volver al primer piso A lo mejor debería volver Al primer piso más a menudo Tú mismo Ah Les quito más de lo que pensaba No es problema Veré si le afecta a fuego Creo que les afecta Viento a estos Ouch Soy débil A que me peguen ¿Soy débil Si los ataques es Lash? Analizarlas No sirve para nada Ahí estoy jodido Absaras es débil Contra ese tipo de ataques Wow Fantástico Absaras es débil Contra esos ataques Cuerpo a cuerpo De tipo corte Eso ha sido un fallo La muerte no es Un cazador Mierda La vida es un viaje Hacia la tumba Bla 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 Te cuentan la charla Cuando te mueres Ups He cogido a una persona Que no tenía que haberme cogido Soy débil Contra los ataques De ese enemigo Y ahora lo sé Es que es una putada Cuando los enemigos Te tiran al suelo Tienes otro turno extra Igual que tienes tú Es la putada Que se puede liar En un momento Y ir con solo dos Tampoco ha sido bueno Lo he cargado justo